Así le cuento que en USME descubrieron y destruyeron el primer laboratorio en zona urbana usado para extraer y procesar sustancias químicas que servían para la producción de clorhidrato, de cocaína. Las tareas de inteligencia de la policía se desarrollaron por más de 12 meses. Hasta esta vivienda en el barrio Casa Loma llegaron uniformados de la Policía Nacional pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos. Al ingresar hallaron 338 kilogramos de permanganato de potasio, mil kilogramos de pirolucita, mil 246 galones de tíner y 199 galones de hipoclorito. Se calcula que se podría tener una producción de 1.5 toneladas quincenalmente, droga que posiblemente debería sacar por vías terciarias por zona rural hacia el departamento del Meta y de allí hacia el Bichada y el Guaviare. Para descubrir este lugar se realizaron investigaciones por más de un año y así lograr destruir el megalaboratorio. Hay que recordar que el permanganato de potasio es una sustancia esencial para la producción de clorhidrato, de cocaína. Es el primer laboratorio que se da en una zona urbana. Sobre este operativo, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló en sus redes sociales. ¿Qué se evitó? Dos toneladas de cocaína mensual en las calles, menos jóvenes drogados, 4 mil millones de pesos menos en finanzas de narcos. Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que a través de la línea 167 denuncien los casos relacionados con tráfico de estupefacientes, cultivos ilícitos, lavado de activos, tráfico de sustancias químicas y a personas que se dediquen a este tipo de actividades ilícitas.